Hola a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que os hayan sido bastante bien. Vamos a comentar algo del capítulo número 11 de Hitorio Bochi Que se va a llamar de Tapu Tapuri Joder, qué nombre, ¿no? Ah, Pri Pri What? Se olvidará si no hablamos con todos sus amigos todos los días Mis amigos han aumentado y mis problemas han aumentado ¿Cómo te gustaría ser tu amigo todo el tiempo? Usted es de debut, ¿verdad? Vale, no entendía una mierda Vale, recordar que este capítulo fue Seguíamos con el dilema No, seguía con el dilema este ¿Cómo se dice? Sotoka de qué hacer si son amigos Y dejar de ser maestro y alumno y aprendiz O ser maestro y aprendiz pero no ser amigos hasta más adelante Y ese es el único problema que se centra aquí en este capítulo con Sotoka En el capítulo 10, perdón, en el anterior En la 11 ahora lo comentaremos Bueno, dos cosas vienen aquí, Sotoka Bueno, ya es año nuevo, se llevan vacaciones y todo Dice Este poche que tiene un problema Que este semestre no ha hecho casi nada No ha hecho ninguna amiga Que solo Que en el mes pasado En el trimestre pasado hizo más Que este trimestre y pues como que se siente poco sad ¿Vale? Bueno, aquí vemos aquí que al final se convierte en amigas De día ser amigas y todo y todo En vez de... Bueno, a ver, también son maestro O sea, siguen llamando maestra y... Y... Y aprendiz pero... Coño, ¿sabes? En plan ya se la han dicho... Ya se había dicho Sotoka lo que quería... Lo que quería con ella, con Bochi Que soy amiga La Bochi súper fuerte Ay, Dios Putos Membres que hacen con eso ya Comento Algo donde... De Arusha que sale volando Y de repente cae en su móvil Magia Estas son las amigas con la... Son nuevas amigas que hace Bochi Que eran las que cocinó Y todo eso O sea, que al final sí Se hace dos amigas Que por cierto También se encuentran con... Con la presidencia De la delegada Se encuentran también y todo La cara de Sotoka Vale millones En fin ¡Uy! ¡Me estoy tirando! Dios Venga, vamos a comentar Esta nueva chica parece ser Nueva chica que aparece en la serie Suculente, interesante Ah, por cierto Dice Haru que... No nos ha dicho Bochi Pero ese día del karaoke Que se encontró con la amiga De Bochi de la infancia Dice que entrecambarían los móviles Y hablan y todo eso Así que... Ojo, va a ser interesante la trama Y me da rabia Porque pone doce capítulos No va a tener más Y yo en plan de ¡Pum! 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 En fin Bueno, una nueva chica aparece Aquí va a ser 10 Bochi usando el móvil No me digas que está hablando con una amiga Bochi se queda en blanco Oh, Dios mío Esta es la nueva chica No sé quién es No me suena No ha salido nunca Es la serie No me suena a lo que es Nada Así que no puedo decir nada de ella Parece como Sotoka Una chica No es de la extranjera Pero parece como una chica Este... ¿Cómo decirlo? Ay, me salió el nombre Como que es súper buena Y todo esto En verdad que son un santo Básicamente ¡Uy! Esa es familia... ¡Minerada! ¡Loco! Bueno, aquí vemos aquí Están haciendo más... Origamis aquí Hace eso que habrá como siempre con una cochana ahí Salada No sé Salada Se me ha quedado de Bochi Eso, sobre todo Sobre todo Nunca le he ido a la radio Pero hoy no sale el día Así que lo veremos Lo veré yo luego Vamos a ver Solo el avance del título Porque es que es lo más kawaii que se puede ver Ahí Ya está Próximo episodio De smartphones De smartphones a cabines de fotos Ojo, eh Y esto es que no ponía los demás avances Porque, coño, es que son dos segundos O dos o tres Y en plan Me voy a descargar Me voy a meter un capítulo entero Solo para tres segundos Así que por eso nos ponía Pero bueno Me voy a ver la radio yo Y os dejo con las ganas Lo siento Que no quiero que salga la coperrada Y la leamos parda Así que nada más Yo aquí lo dejo Ale Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!